Colombia es un país megadiverso, que por qué no contar esas historias en los platos a través de estos saberes, a través de estas plantas tan maravillosas que tiene Colombia, que son aromáticas, que son medicinales. Mi nombre es Alex Salgado, creo que es importante para nuestra cocina, para que nuestra cocina evolucione, que es para donde vamos, que podamos involucrar todas las disciplinas que están detrás de un plato. Con un botánico que es Néstor, el director del herbario de la Universidad Javeriana, con él entramos en contacto, pues porque hemos la necesidad de unir estas dos disciplinas tan importantes para hacer que nuestra gastronomía, pues, pueda avanzar y evolucionar, que hay preocupación de parte de la botánica, porque hay plantas que se pueden extinguir, porque ya no se usan, o porque realmente dejan de ser importantes para algunas comunidades. La guayusa es como un energizante indígena, sus orígenes son mucho en Ecuador y en el Putumayo nuestro. Es importante porque tiene tres alcaloides, tiene diez veces más cafeína que un café, entonces en una planta vas a encontrar un energizante tremendo que puede llegar a quitar el hambre, te desestresa, te sube el ánimo. Este, por ejemplo, es el picante que más utilizamos en el restaurante, que se llama ojo de pez. Este es un ají amazónico, que tiene un aroma cítrico increíble, que además de picar delicioso, tiene unos sabores muy frutales. En el Pacífico encuentras una variedad de albahacas importantísimas e interesantísimas, porque una te sabe albahaca como tal, otra tiende a saber a clavo, con notas como de canela, entonces vas encontrando en una hierba muchos más sabores de lo que te imaginarías. Más allá creo que es una tarea de todos, no solamente como cocineros, sino como otras disciplinas, no solamente la botánica, que de verdad nos pongamos en la tarea de empezar a probar, de empezar a buscar y a entender un poco más qué hay en nuestro entorno, porque incluso el entorno a veces ni siquiera conocemos lo que nos rodea. Entonces yo creo que es empezar por lo más básico, que es qué nos rodea y cómo podemos empezar a aplicarlo a nuestra cocina.